Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, un unboxing que bueno, viene en plan sorpresa, bueno sorpresa, de hecho este juego no me lo iba a comprar, de hecho ya se me había olvidado que había salido, si que lo vi en día de su salida y no he visto mucho del juego la verdad y dije bueno, es interesante pero ahora mismo no me interesa, es interesante pero ahora mismo no me interesa. La cosa es que, bueno el otro día lo encontré en Amazon, si juraría que es Amazon y importación francesa por si os interesa a vosotros y está a 15€ que en la edición normal está a 55€ con lo que es un buen descuento, entonces si os interesa este juego que es un tipo, según he leído es un tipo Souls, o sea no Souls que se parece a dar Souls en estética, sino que es de... En mecánicas, en jugabilidad que se parece un poquito a los Souls, entonces pues bueno, es un juego difícil, bastante hay un reto ahí jugable bastante importante y espero, espero que me guste por lo menos para compensar el precio que tiene, que no es mucho, 15€ es un precio bueno y la verdad que la estética me gusta, eso de robots y todas estas cosas, implantes y todas estas cosas, me mola bastante, así que bueno eso si, es importación francesa, importación inglesa Tampoco me importa mucho porque el inglés es un idioma que me gusta bastante, lo leo y me gusta, o sea es una... pero bueno, la diferencia de precio que hay pues es lo que hay Entonces pues bueno, aquí tenemos The Surge, un juego, ya os digo, esta estética ya es robótica, como de futuro, de... no sé, posapocalíptico, no sé, la verdad que no sé que va muy bien Y tampoco, bueno, está todo en francés, vale, como veis aquí Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, si queréis haremos algún directo así, ya sé que últimamente no estoy haciendo directos, pero dejarme, dejarme este... este mesecito que tengo complicado y volvemos a hacer algún directo, vale Ya hemos abierto, ahí está, a ver si lo veis... ahí está Vale, pues ya lo veis Dentro el disco está... el disco está dando vueltas, un momento ¡Uh! Hay un código, casi lo enseño ¿Qué es esto? Batón de Cobaltes DLC Vale, un bastón Vale, voy a enseñar aquí sin el código, pero voy a enseñarlo así ¿Vale? Ahí lo... hubo, ahí lo tenéis, The Search Vale, pues nada, eh... lo dicho Mmm... un juego que pinta interesante Sé que tuvo críticas buenas con malas, o sea, me refiero que no quedaron de todo satisfechos, sino que había partes que mejorar Pero sí que el juego en sí, la idea del juego les gustó a mucha gente Entonces, pues bueno, igual sea interesante jugarlo y por si queréis, pues bueno, ya sabéis dónde lo tenéis Rebajado de precio, muy rebajado Y poquito más Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada, si queréis que os recomiende así, pues precios que encuentro buenos o lo que sea Pues decidme en los comentarios y puedo subir igual algunos vídeos señalando dónde están algunos productos baratos O, bueno, que piense que son baratos Así que nada, un saludito a todos y adiós